Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Natalie y el día de hoy les traigo un caso que aconteció en la ciudad de Guanajuato y tiene que ver con la aplicación de Tinder. Espero sea de su agrado. Francia Ruth Ibarra Ramírez nació el 20 de enero de 1991. Es la segunda hija de cuatro hijas conformada por el matrimonio del señor Arturo Ibarra y la señora Ruth Ramírez. Francia vivió una infancia muy linda. Les gustaba ver muchas caricaturas. También les gustaba practicar taiwondo y natación. Aun siendo pequeña, sus padres la llevaban al campo donde ella y su hermana Grecia cortaban flores y caminaban por los arroyos. En la escuela primaria también le gustaba practicar básquetbol. Tuvo una niñez muy feliz ya que sus padres siempre estuvieron al tanto de ellas y de que no les faltara nada. Como tal, Francia siempre tuvo una mayor afinación con su hermana Grecia. Francia se describe como una chica alegre pero a la vez muy tímida, además de ser una gran amiga para todas sus amistades. También ella, igual que su padre, era maestra y quería seguir preparándose profesionalmente, así que también estudiaba inglés en la universidad. Francia era una chica que ya tenía un nivel académico alto y estaba realmente preparada para una vida profesional, pero como les comenté, era una chica muy tímida, por lo que ella quería tener un poco más de desarrollo social, tener más amigos y conocer más personas, por lo que descargó la aplicación de Tinder. Esta app tiene como fin conseguir citas, encuentros y se le considera como una red social. En agosto del año 2016, viendo fotos por la aplicación, vio a Emanuel, un chico tímido, serio y que había estudiado medicina en la misma universidad que ella, por lo que sintió que ellos estaban haciendo macho. Ellos iniciaron una amistad que en pocas semanas pasó a ser una amistad de Facebook y un mes después, Francia y Emanuel decidieron conocerse físicamente. Francia estaba buscando su camino en la vida y ella estaba determinada a llevar esa relación a algo más serio, por lo que le avisó a sus padres que Emanuel ya era su novio, pero él cuidó mucho que la familia de Francia no lo conociera. Pero como es normal, sus padres estaban preocupados porque no sabían quién era la persona con la que estaba saliendo su hija, por lo que le pedían a Francia que lo llevara para que lo conocieran. Pero ella les decía que a él le daba mucha pena, que era muy tímido, que el solo hecho de pensar en conocer a su familia de ella lo ponía sumamente nervioso por la pena que esto sería. Sus padres en realidad estaban muy preocupados porque no tenían ni idea de con quién salía a Francia, por lo que en una ocasión su mamá la siguió sin que se diera cuenta para saber quién era ese misterioso sujeto. Lo vio muy bien y su cara se le quedó grabada en su mente. A pesar del enojo de Francia al darse cuenta de que Ruth la seguía, su madre ya sabía por lo menos con quién era, con quién salía y pues finalmente lo conoció de lejos. Con esto, a pesar de la molestia de Francia, su mamá ya quedó más tranquila y su familia pensaron que era un chico normal porque aparentemente físicamente era una persona que se veía tranquila y se veía muy serio. El día 3 de diciembre del año 2016, Francia salió de su casa junto a su madre a las 8 de la mañana a su clase de inglés en el Centro de Estudios de Idiomas de la ciudad de Guanajuato. Más tarde le envió un mensaje a su madre, la señora Ruth Ramírez, para avisarle que iría a ver a su novio Emanuel de Nalí Valdés Bocanegra. Ya más o menos para las 4 y media o 5 de la tarde que Francia había dicho que iba a llegar, pues no había llegado a su casa, no había respuesta. Su mamá comenzó a llamarle por teléfono y a mandar mensajes y ni los mensajes contestaba. Algo muy raro porque ella siempre estaba en contacto con ellos, por lo que la preocupación estaba latente. Ya para ese momento, pues su papá ya estaba enterado de que Francia no había respondido a llamadas, no había respondido a mensajes, entonces decidieron presionarlo para llamarla y buscarla. Ya más o menos para la noche, pues la familia estaba realmente preocupada, estaba porque no tenían noticias de ella y el señor Arturo decide ir al Ministerio Público a hacer una denuncia por desaparición, pero le indican que Francia ya es una chica mayor de edad y lo más seguro es que estuviera con el novio. Por lo que comienzan a buscarla por varios lugares donde probablemente ella podría estar. Hasta en hospitales buscaron pensando que les pudo haber pasado algo, pero pues finalmente se realiza una búsqueda sin éxito. La denuncia es aceptada el día 4 de diciembre, donde únicamente el Ministerio Público le permite declarar a su hermana Grecia y a una prima, pero las autoridades no se movieron con la velocidad necesaria, por lo que la familia Ibarra comienza a indagar y realizar la búsqueda por su parte. Así es como dan con el perfil de Facebook de Emanuel y encuentran información del padre de este. Por lo que el señor Arturo Ibarra se traslada a Guanajuato para hablar con el ingeniero químico catedrático de la Universidad de Guanajuato, Ricardo Valdés González, padre de Emanuel, el cual le responde que él sí había hablado por mensajes con su hijo, pero que no le ha dicho nada de Francia. Pero este no le da más información de dónde encontrarlo, dónde ubicarlo. Le dice que le dé unas horas, ya que debe de hablar con su familia para saber qué está pasando. Pero el señor Ricardo más tarde se comunica al MP pidiendo una semana para dar información por lo que se le cita para que declare el día 7 de diciembre. Este día de la cita el señor Ricardo no llega, por lo que ante la negativa el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato acude a su domicilio para realizar la entrevista y les indica todavía que no tiene información ya que pues su hijo desapareció y que pues finalmente Emanuel sufre de sociopatía y está en un tratamiento psiquiátrico. Por otro lado, el señor Arturo sigue con la búsqueda de su hija Francia y pueden dar con vigilantes del edificio donde vive Emanuel, que aún no son interrogados y le indican que efectivamente Francia registró su visita el 3 de diciembre y que todavía el domingo 4 de diciembre la vieron con Emanuel, pero ya no la vieron salir. También es importante destacar que se realiza una búsqueda por el departamento en ese momento y pues no encuentran a nadie. No hay rastros de Emanuel ni de Francia. Pasan los días y las búsquedas por parte de la familia de Francia no cesan. Se crea una página de Facebook para que se haga viral y puedan localizarla lo más pronto posible. Además de que salen a pegar fotovolantes por todos los lugares cercanos y sobre todo por la calle Loma de San Vicente, Colonia San Isidro, que es el domicilio donde se encuentra ubicado el departamento de Emanuel. Ya para el 10 de diciembre, el señor Arturo estaba pegando fotovolantes por ese lugar, cuando a lo lejos se alcanza a distinguir que fuera del edificio de patrullas y una camioneta blanca del servicio médico forense. Ahí fue cuando sus ojos, pues, se llenaron de lágrimas, con un fuerte dolor en el pecho y lleno de tristeza, siguió pegando los fotovolantes esperando que no fuera su hija. El día 11 de diciembre, leyendo el periódico en primera plana, ven que se encontraron los restos de una chica que podría ser Francia. Las autoridades no le notificaron a la familia. Este suceso. Ya para eso, ellos, pues, acuden a la fiscalía y les indican que habían encontrado unas pertenencias como aretes, perfumes y zapatos. En ese momento, les hicieron pruebas de ADN a él y a su familia para que pudieran confirmar que en efecto era ella. Emmanuel terminó con la vida de Francia de una manera, pues, feroz, muy atroz. Francia fue asesinada, descuartizada y disuelta con ácido muriático y sosa cáustica. Tan solo fueron rescatados algunos restos de su cuerpo. Pero, ¿quién era Emmanuel? Es descrito por conocidos como un hombre raro que no hablaba mucho de su vida, un tanto conflictivo, continuamente tenía problemas con los vecinos o conocidos. Un sujeto que estudió cerca de un año en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Su intelecto era elevado y no mostró problema para iniciar sus estudios en medicina. En esos papeles, la institución hace constar que Emmanuel logró ser una de las 85 personas que lograban entrar a la facultad de entre 2.500 aspirantes. Emmanuel ya no era la primera vez que tenía un problema. Inclusive, y con anterioridad, él tuvo un compañero de cuarto para vivir en ese entonces que lo denunció porque cuando él estaba dormido, sintió como si alguien le estuviera inyectando algo. En efecto, era Emmanuel que estaba intentando sedarlo para hacerle daño. Este chico que cuenta esta historia, dice que se salió de su casa hasta en Boxer por el miedo que le causó que Emmanuel pudiera asesinarlo en ese momento. No tenía como, no estaba como en sus cinco sentidos. Entonces, como les comento, no era la primera vez que él hacía algo así o que lo intentaba. Efectivamente, ya tenía esas ganas que deshaciar, pues, su necesidad de hacerle daño a alguien. Ya para el proceso legal de investigación, cabe destacar que las autoridades no habían realizado su trabajo, ya que se omitieron cosas como revisar cámaras del edificio y de edificios vecinos para que pudieran ver si Francia había estado ahí también. El MP deja dicho en el expediente que ningún vecino les abrió la puerta y que la mayoría de los vecinos se cambió de su domicilio. Cuestión que quedó entredicho, ya que el señor Arturo realizó varias investigaciones por su cuenta y él fue el que pudo recabar la información de los vecinos del edificio y así aportaron un poco más. Ya para el 16 de diciembre, Emmanuel es detenido en el Estado de México como presunto culpable del asesinato de Francia Ruth. Durante el proceso legal, que realmente fue un calvario para la familia Ibarra, esto debido a todas las irregularidades vividas por parte de las autoridades que en vez de buscar justicia para Francia, inducían a su familia y los presionaban para que llegaran a un acuerdo con la Fiscalía para que se les pagara un monto por $365,200 y el departamento donde presuntamente Francia perdió la vida. Este monto lo ofrece el padre de Emmanuel para reparar el daño que ocasionó su hijo. Este contrato tenía como fin que únicamente se les dictara una condena menor de 20 años y únicamente estando en la cárcel solo 7 años. Para la familia Ibarra, realmente fue una ofensa lo que pretendía la defensa de Emmanuel. Para ellos era indignante que le ofrecieran este departamento, además de que la familia de Francia ha sido acosada por la defensa, extorsionada virtualmente y amenazados por la Fiscalía. Este caso desde un inicio fue cobijado por la activista Frida Guerrera con su programa Voces de la Ausencia, que apoyó al señor Arturo Ibarra, ya para septiembre del 2019 enviaron un comunicado al gobernador de Guanajuato y al fiscal general del Estado del mismo para que brindaran atención a las omisiones que habían ocurrido, ya que como les comenté anteriormente, habían sido intimidados y pues lo que le solicitaban es que el feminicidio de Francia Ruth debe ser juzgado como la debida diligencia, perspectiva de género y bajo los estándares internacionales de protección a los derechos humanos y los derechos de las mujeres. También solicitaban que se garantizara la integridad de la familia Ibarra por los hechos que ya mencioné hace un momento. La tarde del 24 de abril de este año 2020, después de tres horas de audiencia y en una sala casi vacía con la presencia única de los abogados de ambas partes y las víctimas indirectas, Emanuel de Nalivaldez, Bocanegra, fue sentenciado con la pena máxima en México de 60 años por el feminicidio de Francia Ruth Ibarra Ramírez. Después de conocer su sentencia, Emanuel lloró. Estaba solo. Únicamente le acompañaban sus abogados de oficio. Ningún miembro de su familia estuvo ahí. Emanuel perdió sus derechos. No tiene la mínima posibilidad de salir de prisión. No existe motivo alguno. Su actuar fue calificado con todas las agravantes de la ley. Emanuel fue reconocido 100% imputable, lo que quiere decir que la Fiscalía disponía de todas las pruebas necesarias para culparlo del asesinato de Francia Ruth. A la defensa de Valdez, Bocanegra, como a todos los juicios, solo se le otorgaron 10 días para apelar la sentencia. Sin embargo, por el hablar del juicio, la defensa del asesino tiene pocas probabilidades de pedir una disminución en la sentencia. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya parecido ilustrativo la información que les comenté. ¿Qué opino acerca del caso de Francia? Pues creo que muchas personas desde un inicio la juzgaron de forma incorrecta porque conoció a Emanuel en la aplicación de Tinder. Muchas veces no tiene nada que ver cómo conoces a una persona o el medio en que la conoces. A veces lo conoces en la tienda, en el trabajo y finalmente termina siendo un hombre que maltrata a mujeres. Entonces realmente ella lo conoció y nunca imaginó que esto llegara a pasar. Creo que fue mal juzgado desde un inicio este caso, pero afortunadamente su padre pudo guiarlo de la forma correcta y que se juzgara de la forma correcta. Otro punto es que Emanuel intentó decir que Francia lo había buscado para que le ayudara a suicidarse y pues él lo hizo y finalmente trató ya después de quitar todas las evidencias. Cosa que pues obviamente no fue aceptado porque la hazaña con la que lo hizo, el tratar de disolverla en ácido, pues eso ya es algo muy fuerte. O sea, no fue aceptado afortunadamente. ¿Qué más? Pues afortunadamente Emanuel ya fue sentenciado y alejado pues de la sociedad a la cual ya le hizo bastante daño. Esperemos que se quede pues ahí guardado todo este tiempo, que si llega a apelar la sentencia, pues no se le dé pues la oportunidad debido a lo grave de lo que hizo, a lo grave que llegó a hacerle a Francia. Nada de esto pues le va a devolver a su familia a Francia y pues esperemos que la familia Ibarra esté teniendo un duelo de una mejor manera y que lleguen a la aceptación. Chicos, pues les agradezco mucho su atención. Les pido de favor que se suscriban, que le den like al video y sobre todo también pues que den algunos comentarios. Si ustedes ya tienen algún caso que quieran que investigue y lo traigamos al canal, pues también me lo pueden dejar aquí. Sus opiniones serían de mucha ayuda y pues si tienen también comentarios buenos, malos, pues todo va a ser bien recibido y les agradezco su atención y nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.